¿Qué tal yo te hago? Bueno, entonces, Caro, si a usted le caen... Bueno, le caían, porque creo que ya no. Tanta persona famosa, guapa y eso. ¿Usted qué me dio a mí? ¿Qué tengo yo que no tengan esos perros? Esos perros. Hablemos de cuándo nos conocimos. Sí, yo creo que todo radica desde ese punto. A ver. Yo, la verdad... Bueno, nosotros nos conocimos porque íbamos a grabar, ¿puedes saber? Bueno, sí. ¿Cierto? Entonces, casi no se dan las cosas, porque yo estaba viajando mucho y eso. O sea, literal, se dio por trabajo. Eso no tenía cuándo darse, eso fue forzado. Sí. Y al final, como que bueno. Y ese día yo casi le cancelo, porque justo ese día no había algo en la casa. ¿Qué impresión tuvo usted? Bueno, yo, la verdad, al principio, pues aunque uno lo ve en ríes así todo lindo con los perritos. Qué abrazo sea. Yo sentía, no sé, que usted era como todo creído. Yo soy muy querida. Pero que usted trata mal a la gente. Ah, no. A la gente en general. Desde el MAS, o sea, todo. Entonces, yo, pues porque usted sabe que por lo general la gente es así, es así. ¿La gente así? ¿Qué es la gente así y así? Es así. Ah, la gente del medio. Sí, o sea, yo no sé. Entonces, yo pensaba que usted era todo prepotente. Levantate un segundito, por favor. Que usted trata mal a las mujeres. Porque yo no sé por qué también tiene como la forma de que es así todo. ¿Yo tengo la qué? Sí, esto. Sí, yo no sé. Entonces, bueno, yo pensaba que usted trataba mal a las mujeres, a las personas. Y se mostraba así y todo lindo. ¿Qué pasa? Uy. Sí, yo no sé por qué tenía esa imagen. La verdad, no tengo como un motivo para pensarlo. Solo lo pensaba yo. Solo lo pensaba. Uno siempre tiene una impresión de una persona. Yo no sé por qué. Cuando, bueno, llego yo a la casa de él, súper lindo. Ah, no, yo la mandé a recoger. Eso, sí, súper lindo. Me mandé a recoger. Entonces, pues no me perdí ni nada porque me llevaron. Y es que yo vivo en la caca. Yo vivo muy lejos. O sea, me refirieron en mi casita. Yo enseño vivo en Medellín. Yo vivo a las afueras. En mi casita. Eso fue de puerta a puerta. Entonces, ahí, pues sí me pareció como súper atento. Yo, bueno, porque no tenía que hacer eso. O sea, usted me dice, llegué y yo llego, ¿cierto? Pero no, el pitadolito. Entonces, bueno, llego yo. Eso a mí no me quita nada. Sí. Llego yo y me reciben como todos los perritos. Y se me tiran encima. Y eso fue muy lindo. Porque, pues, yo solo tengo un perrito. Pues a mí no me dejan tener paz. ¿Hace cuántos años tienes tu perro? Hace 12 años. Sí, porque yo cuando la conocí, yo no sabía que le gustaban los perros. Y resulta que era toda... Sí. Entonces, pues me recibieron todos los perritos. Como decía, amor, todo lindo. Y yo, ay, bueno. Y yo escuchaba una música como clásica. Como... ¿Cómo se llama esa música? ¿Clásica? Sí, cierto. Estaba tocando de todo el bajo, no recuerdo. Bueno, yo no esperaba escuchar eso. Yo pensaba que era un bafle, que era un televisor. Que era, pues, que estaban poniendo la música. Se escuchaba súper, súper lindo. Se escuchaba muy bien. Y bueno, yo entré, yo con permiso. Cuando la primera imagen, o sea, la primera vez que yo lo vi, se me quedó acá. Fue la imagen de él, así todo lindo. Sin bañarse. Es que así todo lindo. Sin camisa. En el piano. Ese piano espectacular. Entonces, él tocando súper fluido, súper, yo no sé. La vida tan interesante, tan... Como que usted le pregunta lo que sea y él se lo va a responder. Entonces, yo no sé. Mal, pero no respondo. No. Es que eso es lo que me impactó. Tanto es tan inteligente. Pues yo con las personas inteligentes, de verdad, aquí no puedo. Se atuvió las mentes. Sí. Yo veo como que, ay, me la va a cubrir el cerebro. Es como tan interesante, como que usted le va a hablar de lo que sea y se lo va a responder. Y yo, bueno, yo con esa imagen sí que acabo. Sentí como ese susto lindo que uno siente como, como, ay, bueno. De ahí yo dije, bueno, pues sí, toca. Normal. Cuando me sentí a hablar con él, porque estábamos almorzando, porque también súper lindo, me dijo, es que, ay, ¿qué quieres comer? Yo le digo a mi chef que te prepare. Yo con esa pena y yo, ay, no, lo que sea, lo que quieran. Y no, y me insistía que le dijera que me gustaban. Entonces, yo creo que le dije como pollo con pastas, carne con pastas, algo así. Él, también súper lindo, me dijo que me iban a esperar para comer, cosa que tampoco tenía que hacer. Exacto, pero se adelantó. Eso fue, o sea, eso fue antes de ella llegar. Pero eso fue antes. Que yo le estaba preguntando qué quería. Sí. Y cosa que tampoco tenía que hacer. Es que de por sí fue súper atento, súper lindo desde el principio. Es que. Sin ningún interés. Así me enseñaban mis papás. O sea, no, no es como, y perdón si la bajo de la nube, pero no es como, ay, por ser ella. No, antes eso fue lo que me enamoró más, que no tenía ningún interés de por medio. No, no, no. Mis papás no, o sea, es la educación que vieron mis papás desde el principio, a tratar bien a todos. Yo espero a mis amigos para comer, por lo general y eso y así. Sí, yo me sentí como súper bien y yo, ay, qué lindo. Así vamos, nuestro trabajo. Nuestro. Me arrepiento, ahora te conozco. Vente, vente. Entonces, me siento a almorzar con él y empiezo a hablar con él y me encuentro con una persona totalmente diferente a lo que yo pensaba que era. Súper atento, súper amable. Preguntaba cosas, o sea, no deja como la conversación morir. Sí, a preguntas muy interesantes, quería como saber de mí. Y estaba ahí, o sea, pendiente, escuchando. No, en ningún momento me presionó nada. En ningún momento se dio el que, ay, sí, yo soy Jefferson. No, o sea. Qué estupidez. Sí, pero se lo juro que yo pensaba que esto era así. Y no, una persona súper sencilla, súper amable. Yo no sé, todo lo que está bien en una persona. Entonces, bueno, súper lindo. Entonces, después me dijo, como no se había bañado, pues me dijo que no había agua. No, que no se bañe, sino que no había agua. No había agua. Entonces, él me dijo, bueno, que sí iba a ir a bañar donde la hermana. Pero primero me hizo como un house tour. No, no, yo leía que sí quería conocer los animalitos. Ah, bueno, sí. Y pues, como están regados por toda la casa, íbamos haciendo el house tour. Entonces, yo, bueno, con permiso. Entonces, me empezamos a mostrar la casa súper grande. Y lo que me pareció bonito en este punto fue que yo dije, bueno, aquí es donde ya va a empezar. Presumir, se lo juro. Entonces, usted es una maldita. Usted es una maldita. No, yo lo tenía en el peor concepto. Muchas gracias, gracias. Al menos se le agona la honestidad. Qué muy quieto. Sí, yo no sé por qué. Entonces, estaba el gimnasio súper grande. ¿Cuántas piezas son estas? 1074. Usted es que me ve muy desocupado para darme estos regalos. Sí. Están en su tiempo libre. Y yo que tengo un montón. Me va a gustar más porque lo armazó. Bueno, entonces, pensaba que yo era de lo peor, que yo era de las peores coreanas. No, o sea, no, pero que sí. Mentira, 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 mi amor. Todo, mi amor. Todo, ¿qué es? No sé, todo. Es llevarse un cosio. ¿Y quién es llevarse un cosio? Un bobo cagado. Yo lo sé, no todo. Muy quieto. Uy, me caes mal. Amor, se lo juro que usted, yo no sé por qué. Usted me daba esa impresión. Bueno, vuelvo y digo, al menos se le agona lo honesto. ¿Ya qué impresión le da a usted? Antes de que usted lo caiga. Ah, créame la idiota. Ah, sí, güey. Cuando empezamos con lo de la casa, a ver los animalitos, a ver todo. Empezamos, por ejemplo, el gimnasio. El súper gimnasio, grandote, con todas las máquinas, con todo súper lindo, hermoso. Y llega él y me dice, bueno, esto es como un gimnasio. Como un gimnasio. ¿Cómo quiere que le diga? Y yo, se lo juro que yo pensé, güey, esto es mi gimnasio, o sea, yo pensé que usted me va a decir, o sea, mira, tengo todo, todas las máquinas y esto es lo mío. Entonces, bueno, después íbamos al cuarto de las bromas y todas esas máquinas de esas de casino, mesita de póker, ping pong, bueno. Hockey sobre aire. Cuando me dicen, bueno, esto es como un cuarto de juegos. Y yo, y yo, ah, como un cuarto de juegos. Entonces, ahí yo me lo empecé a gozar. Y yo le voy a hacerle un house tour a la gente, yo no le mostré. ¿Y quieren un house tour? ¿Les hago un house tour en videíto? Pues, para mostrarles como el cuarto de juegos. Sí, el periodo es muy bonito. Que usted me empezó a gozar, que usted me empezó a gozar. Sí, yo ahí ya lo empecé como a molestar, ¿se acuerda? Y yo le empecé a decir, ¿cómo? Y yo vi que lo tomaba bien, y yo, eh, me cae bien. Porque yo, la verdad, molesto mucho. Ah, no. Sí, pero yo pensaba, pues, obviamente, cuando tengo confianza con alguien. Y yo vi que lo tomaba bien, y yo, ay, qué bueno. Entonces, así era con todo. Bajamos al estudio que él tiene de música. Batería, las guitarras, los... No, todo hermoso. Bueno, esto es como un estudio de música. Y yo, ay, no. Es muy lindo. Entonces, así fue con todo. Me mostraba los animalitos. Yo veía que cuando me los mostraba... Ahí esto yo tenía, sí, un erizo. Entonces, yo veía que lo cogía con ese amor. Y nadie lo estaba grabando. O sea, era porque él es así. Y yo vi que ese amor que él tiene, esa empatía con las personas, porque vi que trataba muy bien a todo mundo, era real. Ahí se fueron las chicas. Cuando estábamos almorzando, le dijeron, como, Chao, Don Jefferson, usted las trató súper bien. O sea, yo ya podía ver usted cómo trataba su personal. Y fue súper bien. O sea, como si fueran personas, no sé, amigos, eso. Y eso me pareció muy bonito. Como te digo, yo pensaba que usted iba a decir, como, Ay, bueno, chao, con esas personas. Y no, súper lindo. Entonces, yo pude ver eso. Yo pude ver que no era que te estaban grabando, que no era que querían mostrar eso a las personas, sino que realmente era así. Entonces, yo pude ver como que era súper lindo con todo. Y la verdad, me pareció muy bonito, muy noble. Ya, bueno. No, amor, ese es un estratocaster. Tiene los cosas así. Entonces, íbamos a ir donde mi hermana Cintia para bañarme, porque pues yo estaba... O sea, yo tenía que ir a grabar un videoclip y eso. Pues a mí me da pena, la verdad, como, Ey, se fue el agua, te voy a dejar tirada, bla, bla, bla. Entonces, yo le dije, ¿Qué tal si me acompañan de mi hermana? Y no sé, de ahí el videoclip, porque ese día todavía no íbamos a empezar a grabar. Lo que íbamos a grabar, íbamos era a conocernos. Conocernos, sí. Sí, porque pues para ver si sí le cae bien, porque es que a mí no... O sea, yo para grabar con alguien, hombre, mujer, lo que sea, pues a mí me importa una nalga su físico y sus números. O sea, a mí lo que realmente me importa es que nos caigamos bien, que haya ese feeling y eso. Sí, literalmente me dijo, o sea, pero primero nos conocemos y vemos si hay feeling para grabar. Yo creo que sí. Sí. Mucho... No, pero para mí sí era sumamente importante, porque no... Sí, no, y tiene sentido. Yo creo que si uno está como grabando con alguien y se refleja la cámara. Exacto, si ustedes han visto mis videos, eso se refleja mucho que con la mucha o poquita gente que yo he grabado, yo creo que por eso nunca peleamos, nunca nos enojamos y siempre nos enfocamos en, hey, vamos a sacar risas. Entonces, cuando usted iba a grabar algo tan exageradamente importante, yo no las voy a hacer que me caiga bien, porque pues usted es bien bonita. Obviamente, así como usted tenía esa imagen de mí, yo y esta vieja debe ser toda difícil de explicar, toda hueva, toda prepotente. ¿Y prepotente yo por qué? Porque es bonita, amor. ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene que yo sea famoso? ¿Yo por qué tenía que ser prepotente? Ve, ve, estamos en las mismas. Sí, es bueno. Entonces, yo primero la quería conocer. La verdad, me cayó muy bien. Vi que no era granda, pero... Pero yo insisto que lo más lindo de todo eso fue que no había ningún interés de ninguna de las partes. O sea, los dos estábamos... De hecho, estábamos como... Ajá. Y eso fue lo más lindo. Ay, no, somos muy lindos. Bueno, entonces, de ahí yo le dije que me acompañara donde mi hermana, pues para bañarme. Yo, bueno, vamos a ir a grabar, entonces, pues, aprovechemos. Yo ir a grabar un videoclip, no sé si quieres ir. Pues, nos parchamos. Y ella me dijo como, ay, bueno, vamos. Entonces, como estábamos solos, pues agarramos uno de mis carros. Para mí era algo muy, pues, muy normal. Yo siempre ando en los deportivos y eso, pero para ella, no. Ella de una hizo caritas apenas del carro. Ah, no, no. Yo me acuerdo que yo abrí la puerta y yo veía que miraba el carro y miraba. Yo abrí la puerta porque yo iba a meter algo porque yo siempre abro las puertas, pues, de las personas con las que estoy. Pero ella miraba el carro y eso. Y yo me quedé viéndola como, ve, ¿qué pasará? Me invito a que no sabía abrirla. Ay, sí, yo no sabía abrir el carro. Yo era como, no sabía ni cómo hacerme la boda. Yo, ay, qué pena. Yo, ¿qué le digo? Y yo después dije, normal, no. Como yo nunca había visto un carro de esos. Y yo, es diferente. Eso tenía como un botoncito. Entonces, él me abrió la puerta, ¿cierto? Claro. Él y yo, es tan lindo. Sí, siempre, siempre. Llevamos como un año, yo no sé, y todavía le abrió la puerta siempre. Todavía me abrió la puerta, todavía. Es súper lindo. O sea, conserva cada uno de los detalles que me enamoraron. Soy hermoso. Es hermoso. No, es que más ya. O sea, no, se la enamoré ya, voy a ser equis. No, o sea, él cada día se esmera y lo tiene muy en cuenta. Entonces, eso es como, yo no sé, pero no hay como cuando aburrirse. Usted es más camillete que unido. Pero sí, no me voy a decir que no es verdad. No voy a decir que no es verdad. Siempre está pendiente de todo. Siempre es un lindo conmigo. Bueno. No solo conmigo, bueno. Entonces, la cosa es que ya ahí sí íbamos para donde mi hermana Cintia. O sea, Cintia no sabía que yo iba con alguien porque, como les digo, pues no estaba en mis planes ir. Yo simplemente estaba... Sin bañar. Entonces, no fue el agua y tenía un compromiso. No podía quedarme más sin bañarme. Tenía mera vergüenza con usted todo el tiempo. O sea, una primera cita, piano, todo eso. House tour, todo. Y el hijo de madre sin bañarse. Pero olía bien. Ah, obvio. ¿Por qué obvio yo me definí en eso? Pues yo no sé, para mí no es importante. Yo creo que para todo el mundo. Sí, no, pero hay gente que se enfoca mucho en eso. Por ejemplo, a mí me importa mucho el olor de una persona. Obvio. Jeff siempre huele bien. Si no las voy. Entonces, sí, pues no se había bañado, pero olía súper rico. Entonces, bueno, ya fuimos allá. Y cuando yo llego allá, de una, pues yo veía a Rita, yo veía que ya lo estaban gustando. Ah, Cintia me coge mucho de parche. Y yo, pero ¿por qué? Pero venga, ¿usted qué impresión tenía de Cintia? De mí, ya recuerde que ya sabemos que... Sí, no, usted para mí. Yo no sé ni por qué me aceptó la invitación. Entonces, hipócrita. ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque yo sabía que usted es TESO y yo, la verdad, sí quería aprender mucho. Bueno. Bueno, entonces, cuando llegamos allá, pues doña Cintia estaba enferma. Y yo de ella sí, pues a diferencia de Jeff, sí tenía las mejores impresiones. Ah, qué bien. Yo sentía que ella tenía las mejores vibras. Muchas gracias, muy bien. Y efectivamente la conocí y superó las expectativas. O sea, es mejor de lo que pensaba, es una persona increíble. O sea, estaba súper enferma y se tomó el trabajo de tratarme súper bien. Cintia es todo lo que está bien en la vida. Eso todos lo sabemos, pero... Sí, recibe. Es más carcallao. No, es que es la verdad. O sea, ella a mí no me generaba ningún pensamiento malo ni que era así como la que pensaba de usted, nada. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, yo veía que los molestaban. ¿Con qué fue que empezaban ahí? Con lo que mejor me fue, fue con Filo. Ah, o sí. Ah, no, lo primero fue que le preguntaron a Caro la edad. La edad, sí, eso fue. Que si yo sí tenía cédula. Y yo, pues normal, tiene 19 años, a mí qué importa la edad de ella. 18. 18. Y yo empecé a ver qué importa la edad de ella, yo acaso algo. Y ya me cogen de parche, pero de parches de parche. Que no, muestra la cédula, que no sé qué. Y yo con esa pena, y yo, ay, yo bueno, normal. Entonces, de ahí ya se bañó. Y me quedé pues con doña Cintia, con unos peluches que tenía ahí. Sí, súper lindas, pues vio que me gustaron los peluches. Íramos hablando de eso. O sea, súper linda. Súper, súper linda. Pichesela. Y enferma. Me trató 10 de 10. Sin saber quién era yo. Sin importarle. Ajá, eso es muy lindo. Entonces, después ya el señor se bañó. Distinguido señor Cosio. Entonces, ya de ahí íbamos para... Eso era cerca, ¿cierto? ¿O no? No, vaya, va. Él tenía el videoclip de Cidón. Y él me invitó y yo, ah, ok, de una, vamos. Yo pues, si quiere, vamos. Ajá. Eso está encartado, ¿cierto? ¿Cómo así que encartado? No sé, no, no, no. No, Cero, yo me sentía bien, pues por eso la invité. Me cayó bien. Yo sé. ¿Por qué siempre me haces cien el cabello? Sí, porque quiero ver qué está haciendo. Entonces, llegamos allá. Y en el transcurso, pues, de la casa de doña Cintia, a donde era el videoclip, yo veía que, por ejemplo, en un semáforo, era un señor o una señora, no recuerdo, y estaba vendiendo bombones. Entonces, él me preguntó, ay, ¿usted quiere un bombón? Y yo con esa pena, yo me dijo, ah, bueno. Cuando yo veo que saca un billete, creo que de cien mil o dos de cincuenta, no recuerdo, y se lo pasa a la señora o al señor. Entonces, yo vi que fue como, wow, o sea, volvemos a lo mismo, nadie lo está grabando, no se le veía como el interés de querer quedar bien, ni nada, sino que yo pude ver que él realmente era así. Que el bombón era una excusa para ayudarle a la señora o al señor. ¿Era una señora? Ok. Entonces, me dijo, ay, mira, el bombón. Y yo con esa pena, yo me estoy comiendo un bombón de cien mil pesos. Y eso para mí era nuevo. Ay, no, qué lindo. Entonces, bueno. Yo soy re lindo. Sí, o sea, lo lindo es que lo que él es en la vida real todos los días no es en el 10% de lo que muestran las redes sociales. O sea, en las redes sí pone a veces video que, ay, qué obra social, que esto. Pero es que él es todo el tiempo y es así con todo. Con los animales, con el trato de las personas, con ayudar a los otros. O sea, es que es imposible no enamorar. Entonces, yo, ay, bueno, qué lindo. Yo estoy hablando del diapasón. Esta parte fue tesa. Pero bueno, sigamos. Entonces, fuimos a un videoclip que yo tenía decisión, porque yo tengo una disquera y él está firmado. Entonces, yo le estaba produciendo el videoclip de después de que nos bailemos esta rolita. Bueno, espere, así vamos. Bueno, todavía no se puede. Ha sido una primera cita un tanto atípica. Atípica. Pero antes de continuar, les voy a decir algo que estábamos hablando en el carrito. Resulta que a la muchacha se le caía la blusa. Ah, pero sí. Es que como es que ese día me pongo una blusa que era acá normal y se cerraba de la parte de atrás con un cierre. Entonces, pues yo no sé si era, creo que era la primera vez que yo me ponía esa blusa. Entonces, como en el carro uno queda como así, como acostado. Yo no sé, eso se me empezaba como a caer. Y yo era disimulando, yo era disquera, subiéndolo. Cuando llegó un punto en el que ya se me había zafado. Entonces, yo con esa vergüenza, yo con esa pena, yo, ay, me ayuda. Entonces, yo tenía mucha pena porque yo sentía que él iba a pensar que era de gusto. ¿Usted qué pensó? No, no, no. Yo le hice creer pues por molestarla porque nos estábamos molestando bastantico mutuamente. Y yo por eso me cayó también. Yo le hice creer que yo creía que era de gusto, pero no, Ciro, no. Sí, no, yo con mucha pena, yo, ay, no. Se notó que sí, se había caído. Pues se volteó y tine. Ah, eso fue cuando me dio un bombón. Ajá. Y me empezó a molestar de este momento. Ya sé que cuando le doy un bombón, mágicamente, se va a desabrochar la blusa. Ay, yo, no. Yo me acuerdo que cuando yo pensé, yo, wow, qué piel tan suave, qué espalda blanca. Y yo nomás aquí sentí el olor. Yo, huele, huele rico. Pues no su perfume, sino su olor corporal. Ah, ok. Sí. Después llegamos donde Sion. Ay, eso fue tan incómodo porque yo solía supervisar. Yo solía ver por lo que estaba pagando. Y luego me pusieron a hacer una actuación en el video. Le dijeron que me quitara la camisa. Yo no podía creer. Y que le aplicaran como una laca, como un aceite. Y había varias chicas y todas eran, ay, yo, yo, ay, yo. Yo era con argonza, yo pensaba, oh, my God, esta vieja va a pensar que me la traje a cabeza, que me vea sin camisa, que no sé qué, qué. Yo me sentía el man más pato y prepotente de este mundo en ese rodaje. Y yo como, uy, yo tenía pena, ¿sabes? Yo tenía pena de mirar porque como si estaba sin camisa, yo, ay, no, qué moral. Yo, no, yo me hacía la boba. Y todas eran, es que no, venga, yo le aplico el aceite. ¿Te acuerdas? Sí, claro, te me acuerdo. En el video había una muchacha que estaba como enamorada de mí, pero no bonito, sino como obsesión fea ya. Entonces, apenas yo llegué con Caro, la estaba mirando súper feo. Pero yo estaba pues en un montón de cosas, yo no me había dado ni siquiera cuenta. Y entonces Caro me va preguntando, es que, ¿ella es su novia? Yo me sentía muy mal porque, pues no sé si han visto, yo soy así como toda pinky. Entonces yo había empezado a molestar con esto de pinky promise. Yo ya lo había empezado a molestar a él, no me acuerdo. ¿En qué fue? Ah, ¿se acuerda que usted me preguntó que si yo alguna vez había montado un avión? Y ahí fue la primera pinky promise. Ah, ¿de un tequila? Sí, del tequila. Es que sí. Entonces, ella es toda pinky y entonces cada que hacía algo, como quien dice, hey, es muy en serio, empezaba, sí, en serio, pinky promise. Yo como... Él no sabía que era pinky promise. ¿Qué persona no sabe que es pinky promise? Una normal, Carolina. No, me parecía re normal. O sea, ¿usted nunca me escuchaba? Hay que poner los deditos así. ¿No? ¿Yo por qué escuchar esas cosas? Bueno, sí. Ah, bueno, y entonces ella ya miraba re feo a Karo y esas cosas. Y yo ya estaba muy incómoda porque yo dije, pues como yo no sabía bien de la vida personal de él, yo dije, ay, fijo esos novios y yo llego acá con él, va a pensar mal, ahí va a ser incómodo, se va a ganar un problema por mi culpa, él realmente no está haciendo nada malo, pero no se va a ver así. Entonces yo le pregunté como, ay, no hay ningún problema, todo está bien. Y él como, sí, o sea, cero. ¿Cómo fue que usted me dijo? Yo no sé, yo no la conozco a ella. Sí, yo no, yo ni la conozco, o sea, la he visto como una vez y yo, ah, bueno, bien. Entonces yo ya estaba cómoda. Cómoda. Empezó a indagar a Karolina sobre nosotros, que si nos conocemos hace mucho, que si nos hemos acosado y yo como. ¿Ustedes se han besado? Y yo, no. ¿Qué? Y yo, no, no, o sea, yo apenas lo conozco, yo tranquila, no, no sé nada, todo tuyo. Qué vergüenza. Y ya no, entonces como yo estaba con lo de Pinky Promise, dijo, ay, Pinky Promise, me lo promete, me lo promete. Y yo, sí, tranquila. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Y yo, no, no, tranquila, no, no pasa nada. Yo se lo juro que yo ahí dije, ay, no, será que mejor me voy, no le causo problema. ¿Sabes yo qué pensé? Que de pronto usted me está diciendo mentiras a mí, porque estaba incómodo. ¿Mentiras de qué? De que no la conocía. Pero después vi que era en serio, usted estaba como ya. Sí, o sea, es que yo no la quería hacer sentir mal, porque yo en serio estaba molesto ya. En serio estaba muy molesto. Y para acabar de ajustar, a Sion se le ocurrió la maravillosa idea de encerrarnos a los tres. Ah, sí, entonces. Como quien dice, hable. Entonces yo le escribo a Sion, yo a Sion, ayúdame a llevarte a esta chica, yo no le quiero, no, pues no la quiero hacer sentir mal, estoy molesto, bla, bla, bla. Y el perro este lo que hace es que viene, se ríe y nos encierra con llave. Y llegan los tres. Y luego la chica pretende estar, se hace la borracha, la que tomó tequila, se me empieza a tirar encima, empieza a hacer un show ahí. Y luego, y es que, ¿qué hace cuánto no se acuestan? Que no sé qué, ¿qué? Y yo como, ¿qué? Sí. ¿Qué? El tema fue como muy de una, o sea, al punto. Y nosotros como, ¿qué? No, yo me sentía de la mierda, te lo juro. Me imagino tú. Sí, yo ahí como, uff. Yo al otro día cumplía años, ya eso fue un 14 de mayo. Entonces un amigo me fue a visitar porque no iba a poder estar en mi fiesta de cumpleaños. Y me fue a llevar el regalito. Me fue a llevar el regalito, Freddy. Y cuando llegó pasó lo mismo. Mucho de parche, mucho de parche. Y le empezaron a acosar a Pobre Llego. Y yo como, ¿pero por qué? Yo con ella nada. El mismo cuento de la sed, el mismo cuento de que anda el Tacuna, todo eso. Y él sano, y él como, ay, no. Entonces nosotros nos reíamos de lo mismo. Entonces ya el amigo que le llevó el regalo, le invitó también a cenar. La otra chica quería ir. No, hombre. Pues yo pensé que yo ya me iba y no, y resulta que también me invitaron. Y yo. Sí, claro, yo como le iba a dar tirada. Y yo, bueno. Pues estábamos juntos, yo no, pues vamos a cenar. Que yo ya casi me tengo que ir. Van a ser las 12, cumplo años. Sí, entonces fuimos a cenar a un lugar que yo nunca había visto. La entrada era súper rara. Sí, yo tampoco nunca había ido allá. O sea, era una entrada como una casa vieja. Pasabas una puerta y ya era súper locada. Yo me acuerdo que depende de esa cena. O sea, en esa cena se me cayó muy bien. O sea, de todo, de todo. ¿Por qué? Un chiste de esa cena que yo dije, ah, no, esta vieja sí es de las mías. ¿Por qué? El doc me estaba molestando, que no sé qué qué, que atrapa cunas. Y yo, o sea, yo tenía una vergüenza con ella porque yo no sabía si tenía, no tenía novio. Pues yo era como, uy, no, qué pena va a pensar que aquí la traje. Entonces, oye, eso era horrible. O sea, mi posición, mi situación, yo me sentía de la mierda. Y yo, ay, Dios mío, ¿yo por qué la junto con mi familia? Yo solo pensaba esas cosas. Entonces, apenas Caro hizo un chiste que el doc estaba diciendo no sé qué. Caro dijo, obviamente por molestar, dice que, bueno, Jeff, colágeno. Sí, colágeno. Es que, bueno, ya tiene colágeno. Colágeno. Ya, no, esta vieja así es parchada, esta vieja así. Pero es que te lo juro que yo soy muy canzona. Yo molesto mucho con las personas que tengo confianza. Pero ese día, yo no sé, yo rápidamente me sentí como en confianza de poder, de como empezar a molestar. Claro, si estás aquí con la camisa. Y yo vi que reaccionaba súper bien. Y yo, ah, bueno, me caí muy bien. Hasta ahí. Y nadamos, terminamos de cenar. Ah, bueno, una cosa también que para mí fue muy atípica. Porque, por ejemplo, salimos del restaurante y eso era en el poblado, ¿cierto? Parque del poblado, sí. Entonces, había mucha gente. Entonces, yo veía que para Jeff desplazarse de un lugar a otro, sea una cuadra, sea menos, era un caos. Pero el caos, porque uno tenía que estar pendiente de Jeff, cógelo así. El otro tenía que estar como alejando gente. El otro tenía que estar pendiente del carro. Entonces, eso era una logística para que Jeff pasara una cuadra. A mí no me gusta, perdón que interrumpa, a mí no me gusta, de hecho, ni salir casi con mis amigos. O sea, yo me siento culpable porque cada que yo salgo con ellos, ellos, pues, es un paréntesis, no es aquí. Yo siento como que ellos tienen que jugar al guardaespaldas, a cuidarme, a tener que esperarme. Porque, por lo general, yo atiendo a todas las personas. Uy, no, yo me siento horrible. O sea, si llegan 20 personas a pedirle una foto, se toma el tiempo, así se gafan, y a las 20 personas le da su foto, les da su saludo. Todo. Hasta yo he visto que pasamos en una parte cualquiera y le dicen, Jeff, necesito un consejo. Un consejo. Y Jeff para lo que esté haciendo y tal cosa. Uy, pero no siempre me da buena madre. Entonces, bueno, eso también es otra cosa que para mí fue súper atípica, pero también fue muy lindo ver que es lindo con la gente. Que no es la imagen que yo tenía de la persona prepotente, que es así todo agrandado, sino que, no, súper lindo. Entonces, después de esa logística. Bueno, entonces, después de esa logística ya nos despedimos, ¿cierto? Sí, nos despedimos. Chao, Jeff. Yo tenía otro compromiso, yo me tenía que ir. Entonces, obviamente no la dejé tirada, sino que la mandé con mi escolta. O sea, me recogieron en la puerta y me dejaron en la puerta de mi casa. O sea, súper atento. Esa fue nuestra primer cita, que ni siquiera fue una cita, pero pasó de todo. Dime tú qué pensaste de mí cuando llegaste a tu casa. Literal, yo dije todo lo que pensaba ahora, lo boté en la basurita y ya para mí eras una persona totalmente diferente. Y todo, todo muy bien. O sea, no tuve ni una cosa mala para pensar, no tuve ni una cosa para decir hoy, ¿se no me gustó o no? O sea, todo 10 de 10. Pero sea mi honesta, le quedé gustando, se quedaba pensando en mí. Sí, es que como digo, o sea, desde el punto que yo le doy por primera vez y se le piense como ese, es que no sé cómo se dice, como ese sustito. O sea, yo al principio no le gustaba, pero de una forma a primera vista. Sí, fue como... Pues no, amor, sí, no, yo le entiendo. No, se sintió raro. Y yo, ¿qué me pasa? Y yo, pero ¿qué pasó? ¿Se lo está tocando piano? Pero en mi mente, para mí, estaba tocando piano. Bueno, muchachos, si quieren enamorar a alguien, toquen piano. No, ¿y usted? ¿Usted qué pensó? Bueno, me cayó muy bien y pues la verdad sí, sí pensaba mucho en ella y eso, pero pues normal, no, o sea, nada típico. Y es que no, o sea, yo no, no, no estábamos como en el momento, pues recién había terminado una relación muy larga. Pues yo no estaba como pensando en esas cosas. Sí, en meterme con alguien, sí, pero que una novia y un hombre, yo quería cualquier cosa en la vida menos novia. ¿Usted decía que no iba a volver a tener novia? Sí, yo juraba, o sea, yo juraba que en mi vida iba a volver a tener novia. Y eso no estaba en mis planes, pues tener novio, yo ya nada. ¿Cuántos novios ha tenido? Yo, pues sacándole a usted, yo solo había tenido un novio. Y hace como dos años, pues desde ese momento. Entonces yo estaba como cero plan de novios. Pues obviamente uno no se va a negar a las cosas que fluyen, pero yo no quería nada. Yo estaba, como les dije, enfocada como en aprender mucho, en crecer. Y pues en ese momento estaba, ah, yo estudio, entonces es súper justicia estudiando lo mío y ya. ¿Entonces quieren que les sigamos contando nuestra historia o qué? Está chévere. Hay mucho por contar todavía. Uf, hay muchísimo por contar. Si les gusta este tipo de historias, quieren que les siga contando porque historias buenas son lo que tenemos, ¿no, Carola? Sí, falta mucho por contar. Me conté si más el deli, sí. Falta mucho por contar, ¿cómo qué? Momentos. Este fue el momento. ¿Ustedes quién creen que busco a quién? O sea, porque ahí hasta el momento, pues nada, amigos. Yo no sé, todo fue tan raro. A mí me gustó mucho todo. ¿Ustedes quién creen la verdad que le cayó a quién? Creo que soy yo. ¿Obvio quién? Yo soy muy tímida. ¿Y qué? Este no es tímido. ¿Es en serio, Carolina? ¿Me la hacha a cara de mí? ¿Usted está diciendo todo? No. De hecho, nosotros habíamos quedado y todo es que no nos íbamos a hablar más. Ah, es que sí, hay muchas cosas por contar. Sí, nosotros es que no, no, no. No, esto no es bueno para ninguno, no nos hablemos. Bueno, claro, ya vamos a seguir contando nuestras aventuras, pero cuénteme usted cómo se ha sentido conmigo. ¿Aún le caigo bien? Ay, no, pues como yo decía ahorita. Ya sabemos que aún quiere más a Cintia, pero... Y como decía ahorita, es muy bonito saber que ya soy su novia, ya llevo un cierto tiempo. Y aún así, cada día está ahí, súper atento, tratándome no solo bien a mí, sino para mí es muy importante a mi familia. Y él lo sabe. Porque tratea a todo el mundo. Súper, sí, pero es que yo no sé, lo que hacen por mi familia es como si lo hicieran por mí. No siento que sea como la típica relación, mientras se conquiste y después no me importa, sino que estás ahí siempre. Ay, mira, me quedó larga la última, cocortica la última. Ya seguiremos en el próximo episodio armando la guitarrita.